Otra vez, otra vez los cambios, otra vez el triunfo. No, yo creo que el equipo funcionó siempre. Lo que pasa es que teníamos adelante jugadores muy experimentados que se metieron bien atrás. Yo a Otto Rehagen lo conozco de Werder Bremen, que sabe hacer bien las cosas, sobre todo sabe defender bien. Hoy se defendió bien hasta que nosotros lo empomamos, después ya fue todo más fácil, pero no era fácil entrarles a ellos. Vos pedías paciencia, yo te voy haciendo señas que le pidas tranquilidad a Lío, a los demás. Sí, sí, y por sobre todo las cosas que no se calentaran, porque me parece que teníamos más para perder nosotros que ellos. Entonces a Lío le decía que se tranquilice, que se tranquilice a la bruja, que tengamos la pausa necesaria como para llegarles a ellos. Porque si nosotros íbamos todo a 100 por hora, le damos la ventaja a ellos de poder cerrarse mucho más. Porque ellos hacían un embudo para atrás. Nosotros acelerábamos el paso y siempre había una pierna que se cruzaba. Entonces yo le pedía tranquilidad, o sea que el último pase sea siempre con un poquito de freno, no de tanta velocidad. Ahora, haces un cambio y te resulta, pues el gol de Palermo para vos es algo especial. Para mí es algo que lo soñé, pero la película de Palermo no termina nunca. Es increíble. A mí cuando me dijeron, poné al Pipa o a Palermo, digo, no, tráeme a Palermo, tráeme a Palermo o al Pipa, déjalo, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Y bueno, lo metí a Palermo y nos hizo otro milagro. La última, objetivo cumplido, los tres ganados, ¿cómo es ahora? ¿Cómo es tu historia? ¿Viene México? A entrenar mañana, a entrenar mañana con los que no jugaron, a tratar de armar el mejor equipo que pueda salir para nosotros todos y seguir creciendo como grupo. La ilusión de la gente que te está mirando, ¿qué hay que decirle ahora? ¿Cuál es el mensaje? Que a este equipo para ganarle van a tener que sacarle la piel. Eso se los puedo asegurar a los argentinos. Gracias, Diego. Gracias. Ahí estaba, Diego Armando Maradona.